Diciembre 12 Aceptados en la familia de Dios Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Gálatas 3.14 Lectura adicional recomendada Ruth 4 Es por medio de la fe como recibimos la promesa del Espíritu y nos unimos al Señor Jesucristo como también nos convertimos en parte del linaje espiritual de Abraham Aunque no descendamos físicamente de su familia basta con que estemos unidos a él por fe Ciertamente, tal como dice Pedro se nos ha regenerado por medio de la simiente incorruptible a través de la palabra de Dios Primero de Pedro 1.23 Al haber sido transformados entendemos que Dios nos acepta como parte del cuerpo de su Hijo Unicienito Podemos formar parte de la Iglesia aunque pertenezcamos a los gentiles dado que la fe es el único requisito Aquí deben quedar atrás todas las virtudes y los méritos humanos y habremos de reconocer que a menos que busquemos a Dios de la forma en que Él ha estipulado quedaremos completamente confundidos permitamos que nos baste Jesucristo puesto que nuestra salvación depende por entero de Él Si somos partícipes de Él no nos faltará de nada Esa es la idea a la que Pablo regresa una y otra vez en este libro y más aún quiere que nos aferremos con firmeza a la verdad de Dios con la conciencia de que no permite adicción alguna Si añadiéramos algo corromperíamos pervertiríamos y falsificaríamos el facto del que depende nuestra salvación Tras abrazar a nuestro Señor Jesucristo debemos mantener una dependencia absoluta de Él porque ese único hombre tiene suficiente gracia para todos nosotros En Él podemos invocar a Dios confiadamente sabedores de que aún cuando descendemos de la raza maldita de Adán podemos recibir la bendición en Jesucristo y que Dios nos acepta ahora como hijos suyos adoptándonos libremente quiere que este mensaje se oiga en todo el mundo dado que ahora hay una puerta abierta y una entrada libre mediante la cual podemos acercarnos a Él Meditación Calvino nos presenta aquí la maravillosa confirmación de la forma en que los reformadores insistían en solus Cristus solo Cristo para la salvación ¿Sientes una afinidad en tu mente y tu corazón ante este enfoque centrado en Cristo? ¿Qué bendición y qué gran alivio es para los pobres pecadores como nosotros encontrar toda nuestra salvación en Jesucristo? Demos gracias a Dios por este don inefable 2 Corintios 9.15 Nuestro Emanuel Diciembre 12 No importa cómo te trate la gente el día de hoy si eres un hijo de Dios estás siendo amado en este momento por un siempre presente y amoroso Redentor ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quien se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno como raíz de tierra seca no había en él belleza ni majestad alguna su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable despreciado y rechazado por los hombres varón de dolores hecho para el sufrimiento todos evitaban mirarlo fue despreciado y no lo estimamos ciertamente él cargó por nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores pero nosotros lo consideramos herido golpeado por Dios y humillado maltratado y humillado ni siquiera abrió su boca como cordero fue llevado al matadero como oveja emudició ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca después de aprehenderlo y juzgarlo le dieron muerte nadie se preocupó de su descendencia fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo se le asignó un sepulcro por los malvados y murió entre los malhechores aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca Isaías 53 1 al 4 7 al 9 es increíblemente alentador pensar que tú y yo salimos adelante en un mundo que está marcado por el odio la violencia la injusticia el racismo la traición la desnealtad el egoísmo los abusos y muchas otras diferentes formas de pecado relacional es algo que debe ser recordado cuando te han ofendido de alguna manera lee cuidadosamente lo que escribiré a continuación Jesús estuvo dispuesto a ser despreciado Él estuvo dispuesto a enfrentar rechazo y a someterse al odio y a la violencia incluso estuvo dispuesto a que el Padre le diera la espalda ¿por qué estuvo dispuesto a todo esto? lo hizo voluntariamente para que como sus hijos tú y yo podemos vivir en la esperanza y la paz de saber que no importa lo que enfrentemos en medio de la comunidad humana somos perfectamente y eternamente amados por Él sufrió rechazo para que pudiéramos conocer el amor de Dios para sí por siempre esto es maravillosa gracia para profundizar y ser alentado Marcos 15 33 al 39 y ser alentado y ser alentado